Este es Carlitos y ahora son las 8. Son las 8. Carlitos va a desayunar. Va a desayunar y, claro, va a tener problemas. Va a haber problemas. Hola. Pues sí, son las 8. Carlitos está desayunando, ¿no? Por la mañana desayunamos. En la mesa está Carlitos, está su papá, su padre, está su hermana y su mamá, su madre. Carlitos toma leche con cereales, no en un bol. En un bol. Pero Carlitos no está comiendo, no. Carlitos está aburrido. Carlitos está jugando con los cereales. Carlitos le da cereales al perro. Toma, toma perro. Carlitos le da cereales a su hermana. Carlitos le da cereales a su mamá, pero su mamá. Carlitos, come, come ya, come. Carlitos se pone cereales, cereales, se los pone en la cabeza. Carlitos se mete cereales en la nariz, se los mete. Y su hermana, su hermana se ríe. Y Carlitos, Carlitos, se va a comer el cereal y su madre, Carlitos, no, no te comas, no te comas este cereal. Carlitos, lo tenías en la nariz. Carlitos, no juegues, no juegues con la comida, no, cómete, cómete los cereales. Carlitos va a comer, pero vuelca el bol. El bol lo vuelca. Lo vuelca. Lo vuelca. Y Carlitos empieza a beber, a beberse la leche de la mesa. Carlitos, no. Carlitos no es muy, muy listo. No, no. No. La madre, la madre de Carlitos lo sienta en el sofá. Lo sienta. Carlitos. Y la madre de Carlitos limpia, limpia la mesa. La mesa la limpia. Y Carlitos empieza a comerse la comida del perro. La comida del perro. Carlitos se la empieza a comer. Carlitos, no. Carlitos, no te comas la comida del perro. ¿Qué haces? Carlitos. Carlitos y su madre se van. Van hacia la escuela. Van a la escuela. Van a la escuela. Y por el camino, por el camino, su madre le da un bollicao. Carlitos está contento. Está contento. Porque a Carlitos le gusta. Le gusta el bollicao. Entonces, Carlitos piensa Mañana, mañana, otra vez voy a volcar el bol. El bol de cereales, ¿no? Mañana, mañana otra vez lo voy a volcar. Carlitos. Carlitos no es... Entonces, no es muy listo. Y si os gusta, si os gusta este vídeo, queréis saber cuándo va a haber un vídeo, os podéis apuntar a la lista de correo. Tenemos una lista de correo de Dreaming Spanish y os dejo abajo el enlace, os dejo el enlace abajo en la descripción para recibir correos de Dreaming Spanish. ¿Vale? Venga. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!